les doy la más cordial bienvenida a este gran relanzamiento expert moment me presento yo soy eric guzmán director de expansión de expert moment hoy inicia el sueño expert moment en el cual queremos ser en un corto plazo los número uno en network marketing deseamos ser los número uno con ustedes para ustedes para siempre es por eso que expert moment se ha interesado en generar un proyecto duradero basado en lo que hemos denominado las 5 em por principio expert moment es transparente tienes la seguridad de que tu dinero está en las mejores manos las tuyas pues tú tienes en todo momento el control de tu dinero es decir tienes la certeza de que nadie te puede robar en este software el control lo tienes tú para expert moments la legalidad es muy importante esta no es una plataforma de inversión es un software una herramienta tecnológica a favor de cada uno de ustedes no verán nada igual ya que al final del día tú puedes verificar cuál fue el resultado de utilizarla sigue estando bajo tu control para expert moments crecer en principios y valores es importante el crecimiento de esta gran familia fortalece y alienta la superación nos visualizamos como una gran familia y en la medida que esta familia se fortalece nos alentamos unos a otros para superarnos y tener mejores expectativas es por ello que brindamos una serie de estímulos donde pueden ver premiados su esfuerzo hablar de expert moments es experiencia más de nueve años en la creación de programas software respaldan y proporcionan certeza y seguridad expert moment sin lugar a dudas es disruptivo este es un modelo innovador que marca un par de aguas radical en la manera de generar crecimiento es el momento de hacer las cosas diferentes de hacer la forma de actuar diferente de pensar y progresar es el momento de impulsarnos y generar oportunidades para todos aquellos que no las han tenido en expert moment deseamos ser quien dé no sólo una esperanza sino una oportunidad real de revancha a todas aquellas personas que han soñado intentado y perdido no más esta es la revancha que esperabas por lo cual expert moment a través del software pone la herramienta al alcance de todos para que juntos podamos lograrlo expert moments es internacional por lo tanto su apalancamiento es con blockchain para que puedas enviar y recibir pagos de manera legal y transparente lo cual quedará implementado al momento de lanzamiento oficial de expert moment no obstante durante este tiempo de pre lanzamiento y quiero ser muy enfático en esto solamente lo podrán hacer a través del wallet interno del software por favor contacten a su líder para que puedan realizarlo juntos de manera correcta se preguntarán en dónde están las oficinas de expert moments para expert moments es muy importante estar cerca de ustedes por lo que serán ustedes quienes propondrán dónde se instalarán las oficinas de expert moment esto será definido de acuerdo a lugares donde se encuentren la mayoría de los líderes de amante en el momento de lanzamiento oficial de expert moment que será el día 30 de enero del 2022 en realidad estaremos muy emocionados de darles a conocer esta gran noticia expert moment siempre reconocerá el trabajo de los líderes que crean en este proyecto hay algunos que siempre creyeron en nosotros por lo cual se les ha considerado embajadores expert moment y me permito hacer reconocimiento a jose antonio chávez peña y a césar núñez gonzález quienes son embajadores expert moment y el día de hoy tengo una súper noticia de las que nos gusta dar expert moment se complace en anunciar en este momento de manera oficial que se ha decidido otorgar a jose emmanuel hernández álvarez nuestro reconocimiento por la gran labor que ha realizado entregando el cuerpo y alma para expert moments es por eso que se le extiende el nombramiento de chairman embajador de expert moments a quien estamos seguros comparte y expresa cabalmente express moments le felicitamos e invitamos a seguir llevando este proyecto a todo el mundo y ser expert moment en todo momento a ustedes que están sumándose a este proyecto de expert moment les pedimos sólo un poquito de paciencia es inmenso el resultado y los números de personas que están ingresando a esta gran familia es inimaginable por lo cual no hay un servidor que nos dé abasto en este momento así que sólo un poco de paciencia estás a minutos de formar parte de esta gran familia expert moment expert moment desea que sus líderes sigan creciendo y ese crecimiento lo consideramos a niveles inimaginados que aún no estamos ni siquiera cerca de imaginar hasta dónde podemos llegar es por eso que es mi placer anunciarles que expert moment le dará la posibilidad de ser parte de esta gran familia de manera directa por lo cual abre cinco lugares para que los primeros cinco líderes que alcancen blue time sean embajadores accionistas lo que les dará el derecho de recibir el uno por ciento de las ganancias globales del ciber moments por siempre el sueño comienza ahora les dejo a nuestro chairman embajador emmanuel hernández para que les comparta expert moment bienvenidos hola hola cómo están todos qué gusto saludarles ya no traigo casi voz ya no traemos casi voz de tanto estar hablando y hablando y hablando con tantas personas todos los días de este extraordinario proyecto el cual es expert moment qué bendición tan grande qué bendición tan grande tenemos hoy de poder estar reunidos en este momento de pre lanzamiento me emociona mucho como no tiene ni idea porque hace un par de meses cuando me presentaron esta oportunidad me encontraba pasando por un momento muy complicado de mi vida en donde me sentía triste me sentía preocupado y me sentía que algo me faltaba sabía que dentro de mi corazón que tenía que volver a network marketing pero no sabía cuál era la compañía correcta la compañía adecuada había pasado por tantos dolores por tantas compañías que me habían defraudado de hecho acababa de perder una gran cantidad de dinero en un precisamente con un broker y me sentía muy triste y no sabía qué hacer en mi momento de desesperación le pedí a dios que el camino correcto mis hermanas y mucha gente más que se unió los que saben por lo que pasé seguramente saben a lo que me refiero y la verdad es que el día de hoy me siento muy feliz de poder decirles que expert moment es una realidad hoy comenzamos este sueño y me siento tan feliz porque aunque es el pre lanzamiento hemos creado una organización gigantesca y hemos logrado lo que nunca me imaginé a pesar de que es un pre lanzamiento hemos logrado todos los récords todos los rangos y muchas cosas más como dijo nuestro director tenemos acá las 5 dm que son transparencia y legalidad y saben que le digo yo a la gente que aquí nadie va a perder su dinero y eso yo se los prometo nadie puede perder su dinero la única persona como siempre lo digo que puedes robar tu dinero eres tú mismo en esta compañía en la cual vamos a durar muchos años una compañía y demás que existen allá afuera que la gente nos está volteando a ver que cada vez son más líderes los que se están viniendo hoy platiqué con líderes de empresas importantes todos los días ustedes me han sentado con gente importante con gente que tiene liderazgo tremendo con gente que está aquí en esta sala con gente que trae equipos muy grandes y no se imaginan lo feliz que yo me siento me siento contento me siento bendecido me siento feliz de esta gran oportunidad que dios me está dando y no la voy a desaprovechar voy a viajar por el mundo con todos ustedes vamos a estar en cada ciudad y vamos a compartirle a todo el mundo las ventajas de ser un miembro de m expert moment ha llegado a nuestras vidas para bendecirnos y hoy ustedes se encuentran muy felices yo no sé cuántos ya vieron su broker pero el día de hoy llevamos una muy buena ventaja llevamos en esta semana una ganancia total del 63% lunes, martes, miércoles y jueves y hemos ganado más del 63% de nuestras cuentas hemos demostrado que lo que se decía semanas atrás sobre este pre lanzamiento es real hemos demostrado que cada quien puede tener su propia cuenta y que en sus propias cuentas todas las personas pueden ver los resultados todos los días si tú estás aquí hoy por primera vez y te hablaron de expert moment y no sabes de lo que se trata quiero compartirte algo expert moment no es un esquema ponzi no es un esquema piramidal y mucho menos es un esquema como la flor de la abundancia tampoco es una empresa de productos ni te van a poner a vender ni pastillas para bajar de peso te digo algo expert moment es la compañía que permite que las personas puedan tener su propio dinero en su propio wallet que las personas puedan tener su propia cuenta bancaria imagínate que tienes una cuenta de banco y en esa cuenta de banco tú puedes conectar a los expertos bueno sí a expert moment al software de expert moment de hecho te cuento algo nuestro master trader se llama Samuel y Samuel tiene en este momento el lugar número uno en el ranking de IQ Option en la semana y en el mundo entero tiene lugar número 13 en todo 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 el mundo me complace muchísimo poder decir que ustedes y yo todas las personas hemos recibido muchísimas ventajas en esta última semana y no solamente eso sino que todas las personas con las que hemos hablado sobre este gran proyecto todas sin duda alguna han dicho que sí y saben que es lo que más me emociona que esa gente que nos creyó y que ya se conectó ya está viendo resultados y ya está viendo ganancias el día de hoy estaba dando un zoom por la tarde y cuando estaba hablando con las personas que estaban ahí yo les comentaba que aquí se gana mucho dinero y de pronto uno de ellos me dice yo me conecté ayer por la tarde y en este momento llevo el 11% de mi cuenta me sentí tan feliz cuando una persona nueva nuevecita en una presentación me compartía que estaba contento porque llevaba el 11% de su cuenta en apenas una noche cuando habíamos escuchado eso cuando habíamos visto eso en una compañía de network marketing pero saben que cuando habíamos visto que la gente pudiera tener el control 100% de su cuenta y en su cuenta poder tener los beneficios de este tipo de operaciones mejor aún que sabes y tienes toda la certeza de que nadie podrá jamás robar tu dinero quisiera compartirles que esta gran oportunidad de la que voy a hablar en esta ocasión es no como ya dije antes no es una empresa de inversiones es un producto es un software es un plugin que se instala directamente con tu cuenta de broker que tú puedes elegir el broker que tú quieras porque no solamente trabaja en minarias también trabaja en forex tú puedes elegir cualquier broker que funcione podrías estar utilizando cualquiera de estos brokers o servidores y podrías estar ganando un gran porcentaje residual no solamente por lo que hace en este caso el plugin en tu propia cuenta sino también por compartir con las demás personas les cuento un secreto que ya no será secreto a partir de hoy la verdad es que la empresa tiene una oportunidad para ti y hoy te está ofreciendo que puedas probar su producto totalmente gratis si ustedes que están hoy acá dándonos la oportunidad de conocer este servicio permítanme compartirles que pueden utilizar el broker de binary y conectar por medio de un token que la empresa nos brindó junto con el trader experto de esa manera ustedes podrán comenzar a tener ganancias residuales a partir de este momento saben que es lo más interesante que nos permiten que las personas puedan ver resultados instantáneos e inmediatos los riesgos de quemar una cuenta son técnicamente mínimos seguido les comparto a ustedes la el ejemplo de cristiano ron de riesgo en este caso que manejan nuestros traders permítanme comentarles algo adicional permítanme comentarles que las ganancias que ustedes están teniendo todos los días ustedes pueden retirarlas todos los días en cualquier momento lo mejor de todo esto además de la transparencia y la legalidad es que tenemos un extraordinario plan para generar ingresos residuales todos los días y estos ingresos residuales se dan de la siguiente manera la primera es que ustedes podrán invitar a las personas a que puedan utilizar el producto como dije antes totalmente gratis y por el uso que las personas tengan y los beneficios que tengan de este servicio la empresa les pagará a ustedes un porcentaje increíblemente bueno se los quiero compartir de la siguiente manera funciona así ustedes invierten por ejemplo 100 dólares en su propio broker cada quien con su propio dinero y su propia cuenta imagínate entonces que la empresa estará generando operaciones todos los días y que esas operaciones estarán generando para ti un porcentaje aproximado del 1% al 5% en este caso el director y hoy tengo que ser mesurado porque se encuentra en esta sala sin embargo permítanme decirles que los resultados que yo he experimentado en esta última semana son y ustedes también los que están acá y que ya son parte de nuestro equipo hemos visto resultados superiores a un 60% en tan solo 4 días entonces en este ejemplo imagínate que de lo que tú estás ganando la empresa hace una propuesta para ti y te dice de lo que tú ganas el 50% es para ti y el otro 50% en este caso se reparte en un plan de compensación perfecto ¿cómo funciona ese plan de compensación? del dinero que las personas en este caso aportan para el plan de compensación se reparte de manera equitativa entre todas las personas a 10 niveles de profundidad funcionando de la siguiente manera de los niveles 1 al 5 ganarás el 16% de cada nivel o sea que si tuvieras una persona que de pronto hace una aportación de su profit es decir de sus propias ganancias en su primer nivel tendrías una ganancia aproximada de 160 dólares si la persona hubiese pagado 1000 dólares en este caso ahora permíteme hablar de ejemplos sencillos claros y concisos imagínate que todo el mundo entrara con 100 dólares cada quien en su propio broker esos 100 dólares que cada quien pondría a trabajar en su propio broker estarían generando en el ejemplo de esta semana 60% o sea 60 dólares de esos 60 dólares 30 serían para ti y 30 serían en este caso para repartir en el plan de compensación a ti te pagarían por cada persona que estuviera en tus primeros 5 niveles el 16% de ese dinero que la gente está aportando al plan de compensación saben hoy tenemos personas alrededor del mundo ayer terminamos a la una de la mañana de los zooms con todos ustedes después de eso dormí una hora y me desperté a las 3 de la mañana para hablar con la gente de España tuvimos un zoom a las 3 de la mañana con las personas de España 3 de la mañana para mí ellos ya estaban despiertos y con toda la energía del mundo posterior tuvimos una reunión con personas en Italia a las 5 de la mañana después nos conectamos con el equipo de en Nigeria y es increíble como todos los días y todo el día estamos hablando con personas alrededor del mundo se nos han unido personas en toda Latinoamérica la gente está emocionada con este plan de compensación y es que nunca antes se había visto que una compañía repartiera tales porcentajes ganar el 16% en los primeros 5 niveles y el 4% en los siguientes 4 niveles es algo que permite que tú y yo podamos tener ingresos residuales por siempre líderes personas que están acá que además de ser inversionistas les gusta desarrollar equipos permítanme compartirles que estamos conociendo la compañía disruptiva del año 2022 el 2022 inicia en dos días y la compañía que viene a cambiar el giro del año 2022 ya está aquí ustedes pueden conocerla y probarla ustedes y yo tenemos un testimonio de las cosas que estamos viviendo de las cosas esta empresa realmente vino a demostrarnos que si se puede hacer bien que la gente puede tener además del control de su dinero ganancias residuales todos los días imagínate que una persona que se dedica a vender estas revistas de productos de casa que están ahí repartiendo estas revistas todos los días por las calles y que les pagan muy poco en comisiones acá podrían tener la posibilidad de tener ingresos superiores por un equipo tan pequeño como 30 personas podrían tener ganancias superiores a los 145 dólares semanales residuales en una semana en un mes podrían tener ingresos superiores a 600 dólares 600 dólares por solamente tener ellos una inversión en su propio broker de 100 dólares una sola vez y su equipo esas 25 personas exactamente igual en donde habías conocido una compañía en la que no tuvieras que hacer una recompra obligatoria en donde además la inversión pudiera ser solamente una vez siempre le digo a las personas deja que del mismo cuero salgan las correas acá tienes la posibilidad de que de las mismas ganancias que vas a estar teniendo por el profit y el trading que se hace todos los días en tu cuenta vas a poder gestionar y manejar toda la organización y vas a poder permitir que tú y los tuyos puedan ganar mucho dinero residual todos los días líderes y personas que están hoy aquí si tú eres un inversionista permíteme decirte que la compañía con más transparencia y legalidad que te vas a encontrar es esta porque no es una compañía de inversiones es una compañía que te ofrece un software 100% automatizado que hace operaciones por ti es como si tú te convirtieras en un trader ante el broker con el que estés trabajando tú serás el trader que está haciendo operaciones lo que el broker no sabe es que quien está haciendo las operaciones detrás es un master trader entonces acá es donde todo se pone se pone genial y te voy a compartir por qué se pone genial por lo siguiente a mí me regañaba mi mamá en la escuela porque siempre me ponían reportes y esos reportes era porque siempre yo copiaba en los exámenes y en las tareas acá copiar no es algo malo acá copiar es algo fantástico porque además le estamos copiando al niño más listo del salón al niño más listo de IQ Option en mi país y al niño número 13 más listo a nivel mundial ustedes entonces todas las operaciones que el niño más listo hace en este caso en los mercados financieros podrán replicarlas todos los días en sus propias hacia su propia billetera no hay persona que me diga que esto no es genial y no hay persona que me diga que esto no es posible ¿por qué? porque la única persona con el control total de todo el dinero serás y eres solamente tú por eso es que hoy quiero decirles algo a todas las personas que nos acompañan en este pre lanzamiento que si yo pude tú puedes que todas las personas que estamos acá vamos a ser los fundadores de esta gran compañía que muchos de ustedes al comienzo de esta oportunidad diamantes de esta compañía estamos viendo organizaciones gigantes en la mañana cuando me desperté pregunté al corporativo ¿cuántas inscripciones tenemos? me dieron el número y cuando cuando eran más o menos como las 5 de la tarde pregunté ¿cuántas inscripciones nuevas hay en este momento? y me dijeron que en las últimas horas habían entrado más de 2 mil nuevas inscripciones en la última hora el sitio se volvió loco algunos de ustedes ni siquiera pudieron entrar a hacer nuevos registros es tanta gente que está entrando a esta compañía que estamos viendo una gran bendición y no solamente hablo por ganar nosotros como líderes porque la gente aquí está generando dinero hace 2 días una señora de Colombia me dijo algo dijo yo puse 100 dólares en mi broker y ahora he ganado más de 60 dólares me dijo la señora y me siento muy feliz porque con esos 60 voy a tener la cena de año nuevo en mi casa me preguntó si podía yo ayudarle a sacar sus 60 dólares a su wallet le ayudé y en 2 horas esta persona retiró sus 60 dólares los tenía y me mandó un audio y me dijo que Dios me bendiga porque le ayudé a retirar esos 60 dólares yo no sé si para ustedes 60 dólares es mucho o es poco pero esta mujer los ganó en 3 días sin ella hacer un solo paso ni siquiera tuvo que hacer nada y este tipo de personas con esa bendición son las que nosotros podemos ayudar gracias a este sistema automatizado es un sistema 100% automático que tienes que conocer permítanme presentarles a ustedes el plan de marketing que tiene la compañía en este plan la compañía tiene para ti una posibilidad en el cual ustedes y yo podemos incluso tener un plan de carrera quisiera poner la presentación powerpoint para que ustedes vean las opciones que la empresa tiene para ti y quiero ponerles solo un ejemplo del potencial de ganancias que ustedes tienen si ustedes deciden formar parte de nuestra la compañía funciona de la siguiente manera imagínate que tú tienes una inversión real de 100 dólares en tu propio broker recuerda que aunque no es una compañía de inversiones te permite conectar tu propio broker en este caso con los expertos de momento en este caso expert moment y permíteme mostrarte cómo funciona si tú tuvieras una cuenta fondeada en tu propio broker de 100 dólares tú estarías generando como dije el 60% en el ejemplo de esta semana y entonces por cada persona que tú hayas invitado que ganó en este caso sus propios 60 dólares tú tendrías una ganancia aproximada de 20 dólares semanales por estas 5 personas que tú invitaste si esas 5 personas a su vez hicieran lo mismo que tú el ejemplo que les compartía de las 25 estaríamos hablando de ganancias de ingresos superiores a los 145 dólares semanales sin que tú tengas que mover un dedo sin que tengas que salir a vender un producto tú solamente habiendo puesto tus propios 100 dólares en tu propio broker el mismo que solamente tú controlas y tu gente haciendo exactamente lo mismo que tú entonces tendrías una ganancia de 145 dólares semanales semana tras semana tras semana tras semana y entonces mira lo que pasa ¿qué crees que hace la gente cuando comienza a ganar dinero? ¿qué crees que hizo esta mujer de Colombia? ¿qué crees que está haciendo la gente alrededor del mundo? la gente se está moviendo tan rápido porque están viendo las ganancias todos los días quienes de ustedes se conectaron hoy estaba platicando con Javier un gran líder de Costa Rica con el que estuve trabajando todo el día de hoy y me decía Javier líder ya conecté mi broker ya lo fundé y creo que ya tengo mis primeros el sistema se mueve para arriba y para abajo por momentos hasta que sale profit me decía pero tengo menos un dólar y entonces él estaba preocupado porque llevaba menos un dólar de pérdida en ese momento sin embargo por ahí yo me metí cuando me metí a revisar cómo íbamos en las ganancias cuando me meto y veo que llevábamos un porcentaje alto le dije ¿puedes revisar nuevamente? revisa y entonces ve el profit que él tenía en ese momento de ganancias imagínense cómo se siente una persona que hoy se inscribió a la compañía hoy se inscribió lo mismo pasó con mi amigo Irving hoy lo inscribí apenas a Irving el día de hoy fondió su cuenta con sus propios 100 dólares y me mandó una captura de pantalla pasaron solamente dos horas dos horas Irving me manda la foto y dice llevo el 3.16% de mi cuenta ¿por qué? porque a Irving no le tocaron las operaciones de la mañana a él solamente le tocaron las operaciones en este momento de la tarde sin embargo lo interesante es que si ustedes se conectan en este momento es muy probable que antes de que se vayan a la cama su persona su cuenta ya va a tener ganancias o es muy probable que mañana cuando se despierten las ganancias amanezcan con ustedes se siente bonito se siente feliz levantarte todos los días y ver que tu cuenta tiene ingresos que tiene ganancias y ver que estás generando todos los días pero se siente mejor poder dormir en una almohada llena de paz y tranquilidad en donde sabes que nadie jamás podrá reclamarte porque alguien robó su dinero acá nadie lo robará ni hoy ni nunca estos serían los ingresos que tú tendrías en una semana más de 15 mil dólares por semana residuales con una inversión neta de 100 dólares en tu propio broker las ganancias residuales recuerda que vienen precisamente por los profits que las personas tienen en sus propias cuentas de esos profits las personas están compartiendo ese 50% en este caso con toda la organización me siento tan feliz de que hoy todas las personas el 100% de la gente que está conectada con este algoritmo está generando ingresos todos los días y eso ha hecho que en este momento en Google seamos una de las páginas más buscadas a nivel mundial en este momento nuestra página se encuentra tan saturada por tantas y tantas inscripciones que se están haciendo y entonces vimos como como la lluvia las personas están llegando y están inundando esta compañía y seguramente el resultado que tendremos dentro de muy poco tiempo será un resultado excepcional quisiera compartirles algo más quisiera compartirles que dentro de esta compañía hay un plan de carrera el mismo que ustedes pueden ganar todos los días por ejemplo tenemos el rango de bronce el rango de bronce con 2000 puntos te permite ganar 100 dólares como premio al esfuerzo que tú haces al llegar al rango de bronce 2000 puntos es algo muy sencillo de hacer en esta compañía no te piden que tengas que tener dos piernas de pronto recuerdo mi primera experiencia en network marketing cuando me dijo mi patrocinador Emanuel ya tienes una pierna muy grande y le dije de qué me sirve tener una pierna tan grande si no puedo cobrarla a menos que tenga que traer gente nueva acá eso no va a pasar con una sola persona que tengas en tu organización podrías tener ingresos y además podrías calificar en este caso a un rango como el bronce los puntos acá no se terminan los puntos son acumulables y podrías tardarte una semana dos un mes o seis meses aquí no importa cuánto tiempo pasará lo que importa es que tú y yo sí o sí estaremos llegando a los rangos de esta compañía el siguiente rango es el rango de plata para el rango de plata se necesitan 2250 puntos y la compañía te otorgará unos Airpods si no te gustan podrás regalarlos o venderlos también si llegas al rango de oro podrás tener una ganancia aproximada de mil dólares esos mil dólares los darán en cash por medio de blockchain por supuesto por medio de cripto los podrás tener en tu back office y podrás solicitarlos el día que tú quieras los retiros acá los puedes hacer instantáneos incluso podrías hacer parte de tus recursos y tus ingresos un estilo de vida porque podrías utilizarlos en todo momento para trabajar y compartirlos con los demás en el rango de platino la compañía te va a dar un iPhone última generación para alcanzar el rango de platino es muy sencillo con una organización mucho más pequeña de la que yo les comenté ustedes podrían estar teniendo su próximo iPhone si llegan a diamante llegar a diamante acá es muy sencillo estoy seguro que en el lanzamiento oficial de esta compañía va a haber muchos diamantes aquí con nosotros bueno pues permítanme decirles algo la compañía te permite te regala una MacBook Air si tú llegas al rango de diamante además si tú llegas a Blue Diamond la compañía te va a regalar en este caso 10 mil dólares que son el resultado de tu esfuerzo y del trabajo que tú estás haciendo también podrás alcanzar en el rango de Black Diamond un bono de auto de 50 mil dólares y permíteme decirte que el auto es facturado a tu nombre y solamente tú decides obviamente qué carro quieres y dónde quieres que se te entregue también tenemos el rango presidencial para el rango presidencial nos iremos al mundial el próximo año a ver el mundial de fútbol en Qatar estaremos en Dubái y en Qatar disfrutando del mundial de fútbol exactamente en un año señores y señoras personas que están hoy acá ¿están listos? la respuesta yo creo que es sí yo creo que todo el mundo está listo para aprobar una plataforma disruptiva una plataforma que viene con el lanzamiento y que en el 2022 tendremos todos la posibilidad de ayudar a todas nuestras familias yo no sé qué vas a pedir con tus 12 uvas la noche de mañana pero yo sí sé qué voy a hacer con las mías pediré salud pediré salud para ustedes pediré salud para mí para que podamos seguir compartiendo con miles de personas esta gran oportunidad no me importa tener que estar toda la madrugada como ayer con gente del otro lado del mundo porque sé que este trabajo y esfuerzo que estamos haciendo será bien recompensado hoy tengo la oportunidad de decirles que se han unido líderes increíbles a esta etapa de el lanzamiento de la compañía que los líderes embajadores que ustedes escucharon son personas que se nos han unido precisamente para trabajar y crecer junto con todos nosotros lo que dijo Eric es una noticia muy importante puesto que él dijo que ustedes y yo podemos ganar el 1% de las ganancias globales de la compañía no sé para ustedes si eso significa algo para mí si lo es porque ahora el ser accionistas de una compañía de este nivel si alcanzamos un rango como el Blue Diamond es la manzana deseada que todos nosotros al hacer Network Marketing siempre quisimos tener hoy tenemos la posibilidad no solamente de ser parte de una compañía sino de meternos al corporativo mismo sino de meternos directamente a ser parte del grupo de accionistas de la misma compañía hacerlo es muy sencillo lo único que necesitaríamos es compartir con todas las personas que conocemos para que cada uno en su propio broker pueda tener su dinero a diferencia de lo que muchos pueden estar pensando acá el dinero no tiene que entrar a Expert Moment acá el dinero tiene que entrar a la cuenta de cada quien a la cuenta del broker de cada quien ¿sabes por qué? porque el dinero que más puntos da en esta compañía no es el que entra a Expert Moment es el que entra al broker de cada quien ¿por qué? porque entre más dinero hay en el broker de cada persona significa entonces que el trader tiene más capital para mover y entre más capital tiene para mover el trader mayores serán los ingresos de esa persona y entonces de esos ingresos el 50% se irá exactamente igual al plan de compensación la compañía reparte el 100% del dinero que llega por este medio de recompras y el 100% se reparte en esos 10 niveles no hay una compañía más transparente que esta y no hay una mejor oportunidad para ustedes y para mí en este 2022 para poder generar ingresos residuales todos los días líderes personas que están hoy aquí ¿están listos? yo creo que sí ¿no? en sus marcas listos fuera porque el día del prelanzamiento es hoy y entonces en 30 días estaremos reunidos otra vez para hacer el lanzamiento oficial y ese lanzamiento no será por Zoom estaremos seguramente en algún hotel o en algún centro de conferencias y ojalá que todos ustedes nos puedan acompañar en ese día podemos estrecharnos la mano y nos podremos abrazar y a muchos de nosotros a ustedes y a mí seguramente la compañía nos podrá nos pondrá un pin acá como líderes que han trabajado y a los cuales se les está premiando su esfuerzo líderes gracias porque están acá si tienen alguna pregunta los que están invitados el día de hoy estoy abierto a contestarlas voy a abrir el chat para que ustedes puedan hacerme todas las preguntas que ustedes quieran el chat está abierto ahora y voy a contestar las primeras 10 preguntas que ustedes pongan ahí en el chat les pido de favor que me lo pongan en lo que es el chat de favor y con mucho gusto me dice Marcelo ¿cuándo piensan que estará disponible el MetaTrader 5 para conectar cualquier broker? porque en esta etapa de prelanzamiento ya sabemos que solo estamos usando Binary excelente te cuento hasta donde yo tengo entendido estamos utilizando el token de Binary precisamente porque todavía no está habilitado el software en la oficina virtual dentro del back office estará habilitado el software totalmente de la empresa ustedes lo único que van a tener que hacer es conectar su ID de MetaTrader 5 y su contraseña de MetaTrader 5 de esa manera ustedes podrán copiar y replicar las operaciones en este caso de Forex ahora los que tengan interés en probarlo ya creo y por ahí pueden preguntarlo a soporte hay un líder que me pidió apoyo para eso ustedes pueden pedir a soporte que les conecten la inversión mínima para el tema de Forex es de 500 dólares entonces ustedes ya pueden pedir al corporativo por medio del soporte que les conecten sus cuentas MetaTrader 4 y MetaTrader 5 ustedes ya pueden probar desde el día de hoy MetaTrader 4 y MetaTrader 5 diríjanse al corporativo y ya pueden conectar de la misma manera como se conectó con un token en este caso lo que es el algoritmo de Binary también de la misma manera se va a conectar ya en sus propias cuentas lo que es Forex obviamente Forex da un poco menos que lo que da Binarias sin embargo por el tema de Pips por el tema de Pips que ustedes saben que en el tema Forex se gana se gana por Pips y en el tema Binarias se gana por tiempo sin embargo bueno pues igual hay una gran oportunidad ahí para todos ustedes Ricardo dice ¿cómo se pagará el 50%? ¿seguiremos ganando como si tenemos 100 dólares? no necesariamente mira en tu oficina virtual ustedes tienen una ventana que se habilita cada que se llega al final de la semana y esa ventanita te dice cuánto es lo que tuviste profit y de lo que tuviste profit se paga al final de la semana en este caso la compañía no puede retenerte ese 50% por eso hablábamos de legalidad y transparencia ese 50% serás tú mismo el que irá y lo pagará a la compañía en tu wallet y oficina virtual lo puedes pagar con cripto o lo puedes pagar con el saldo de tu billetera me dicen cuánto lleva la empresa 9 años haciendo este tipo de operaciones Samuel tiene 9 años en IQ Option ustedes pueden ir y buscar en el ranking de IQ Option y lo van a encontrar en este momento en el número 13 de todo el mundo y en el número 1 de este país Giancarlo dice los registros gratuitos solo son estos días los registros no es que sean gratuitos las licencias hay varias licencias está la licencia free la licencia de 50 dólares la de 100 dólares 200, 400, 800 pero las licencias free y te permite mover de 100 a 150 dólares en tu propio broker Miguel dice ¿qué brokers son los utilizados? en este caso Miguel tú eres el que decide la empresa solamente te vende un asesor experto así como en MetaTrader tú compras un indicador o un asesor experto así también en esta ocasión tú vas a adquirir el servicio de renta de un copy trade en este caso de un indicador experto la compañía como dije antes no es una compañía de inversiones es solamente un asesor experto por eso se llama expert moment ok momentos expertos que precisamente se conectan con tu propio MetaTrader 4 y MetaTrader 5 Capi dice ¿puedo tener varias cuentas vinculadas a una sola cuenta bancaria? si te refieres a cuenta bancaria para retiros y depósitos sí ok nada más que tiene que estar a tu nombre tú podrías tener de pronto una inversión en Xnex y otra inversión por ejemplo en Binary y las dos podrían estar conectadas a tu misma cuenta bancaria porque son brokers diferentes y podrías manejar al mismo tiempo Forex y Binary en este caso en tu mismo software y tienes el límite para ambas o sea el 50 en este caso en Binary y el otro 50 en Forex ok Fabián dice ¿de dónde se sacan las ganancias de la compañía para pagar el plan de carrera si tú mismo dices que reparte el 100% de las comisiones? muy bien Fabián creo que no me entendiste por eso te lo voy a volver a explicar funciona de la siguiente manera pon atención imagínate que tú pones 100 dólares a trabajar esos 100 dólares en este caso esta semana generaron 60% al final de la semana de esos 60 dólares de ganancia 30 Fabián son para ti y los otros 30 en este caso tú personalmente los pagarías a la compañía de esos 30 dólares que tú pagas a la compañía la compañía le va a pagar a tu patrocinador el 16% y a los niveles hacia arriba a los primeros 5 niveles les va a pagar el mismo 16% es decir les va a pagar en promedio 5.50 dólares a cada persona a 5 niveles hacia arriba de ahí sale lo que es el plan de compensación la compañía cobra lo que es una licencia la licencia es opcional por ejemplo comienzas con una licencia free la licencia free te permite mover de 100 a 150 dólares la licencia de 50 dólares cuando ya ganaste 50 dólares te permite mover hasta 250 dólares la licencia de 100 dólares te permite mover un poquito más de cantidad es decir la compañía te permite que conforme vas ganando y capitalizando tu cuenta puedes ir comprando una licencia y no tienes que pagar el 100% de las licencias puedes hacer un upgrade y de tus mismas comisiones incluso podrías estar creciendo tus propias licencias jessica dice quien nos apoya a conectarnos con el link excelente jessica puedes contactar a la persona que te invitó si no en mi canal de youtube he subido un video el día de hoy que es un tutorial que dura 7 minutos y en ese tutorial jessica puedes ver en 7 minutos como conectarte directamente con el token de la compañía en ese tutorial puse el link de derif y al mismo tiempo puse el token de la compañía francisco dice si una persona una semana no paga su 50% de las ganancias por olvido la siguiente semana puede activarse de nuevo si en el momento que él quiera puede activarse de nuevo y él estará generando en este caso obviamente al momento de hacer su pago nuevamente estará entonces generando otra vez movimientos en su cuenta de broker Ariel dice hay que ingresar dinero en IQ Option y aparte dinero en la oficina virtual Ariel no necesariamente depende de ti ¿por qué digo depende de ti? porque depende del capital que tú quieres trabajar si quieres trabajar un capital pequeño como 100 dólares no necesariamente tienes que poner en la oficina virtual nada pero si de pronto tú quieres comprar una licencia para mover más capital entonces sí te invito que consultes en la oficina virtual los términos y condiciones para que conozcas los límites de cada licencia ok Graciano dice hola ¿qué tan seguro es la plataforma? Graciano creo que llegaste un poquito tarde te comparto Graciano que no es una plataforma de inversiones esto no es una plataforma de inversiones Graciano esto es un software es un software que vas a conectar con tu propia cuenta de en este caso MetaTrader 4 MetaTrader 5 o Binary o IQ Option ok no es una plataforma ni es un sistema piramidal de hecho acá no tienes que poner un solo peso si no quieres invitar a nadie no tienes que invitar a nadie solamente con utilizar el copy trade estarás ganando dinero Peter dice Emanuel otra vez Peter aquí molestando la cuenta de mi esposa en Binary no queda bueno Peter ese tema lo podrías ver directo con Binary o lo podrías ver directamente con lo que es soporte a clientes ok en este caso Binary no tiene que ver con la empresa acuérdense que ustedes conectan el broker que ustedes quieran directamente con el algoritmo ok entonces ustedes deciden el broker igual yo estoy teniendo Zoom todos los días con mucha gente y les estamos apoyando mostrándoles Peter por favor vea mi canal de YouTube y ve mi video síguelo dura solo 7 minutos en 7 minutos te prometo que podrás conectar tu cuenta Mireia dice buenas noches me gustaría tener claro los valores de las ganancias de acuerdo a cada licencia estoy algo confundido y me gustaría tener mayor claridad hay un máximo diario por licencia o puedo tener un límite de dinero en el broker ok Mireia acuérdate que la de 50 te permite utilizar en el broker hasta 150 vean el plan de compensación pídenselo a quien se los invitó tenemos ahí están los planes de licencia pero para ganar en el plan de compensación las licencias que necesitas tener son diferentes al plan de inversión en este caso del broker ok son diferentes las dos partes lo que tú tienes en el broker con una licencia de 200 dólares podrías mover mucho dinero pero para ganar comisiones en este caso a niveles profundos en el plan de compensación una licencia de 200 solamente te permitiría ganar hasta el cuarto nivel ok Daniel dice Binary dejaría de funcionar con el nuevo lanzamiento no si te refieres al token no lo que vamos a hacer es tú en Binary vas a ir a sacar tu ID de MetaTrader 5 y ese lo vas a conectar con tu oficina virtual es como otro token que vas a conectar pero ahora tu oficina virtual y en tu oficina virtual vas a poder ver cuánto dinero vas a tener ahí y cuánto fue tu profit ok dice Raúl cuando nos dan el software oficial eso no me toca a mí eso la empresa nos va a avisar eso sí yo no te puedo decir la verdad no tengo conocimiento pero sé que es muy pronto ok sé que es muy pronto Isaac dice yo tengo mi cuenta con Equation y MetaTrader 4 ¿qué más necesito hacer? Isaac comunícate en este caso con soporte a clientes ok me dicen ¿cómo uno obtiene su cuenta? bueno tú podrías en este caso tener por ahí un acercamiento con tu líder para que te compartas su link de inversión ok Esther dice hola hola Erick dice saludos Emanuel desde el día de ayer se pagaron las licencias y aún no se ven reflejados a ver acuérdense que la empresa nos anunció que no se van a a poner las licencias todavía hasta que toda la organización en este caso haya hecho lo propio ¿por qué? porque no queremos que nadie deje de ganar comisión o sea el hecho de que ayer las hayas pagado no quiere decir que ayer se van a activar acuérdense que nos van a activar a todos al mismo tiempo de manera que nadie deje de ganar comisiones porque estamos en pre lanzamiento ¿vale? Frank dice ¿cómo se genera volumen para los rangos? todo el dinero que entre en tu cuenta por el tema residual pesos iguales perdón dólares iguales a puntos Luis dice ¿el master trader en qué broker ofrece su operación el algoritmo de la empresa permite que la misma operación que él hace en Forex MT4 y MT5 se copie en todos los servidores ya sea Binary IQ Option o MetaTrader 4 o MetaTrader 5 ¿vale? muy bien he contestado casi todas las preguntas tengo todavía 370 preguntas pero muchas están repetidas entonces obviamente voy a pararle para que este zoom no se haga tan largo he contestado casi todas las preguntas o 380 ya discúlpenme si no leí tu pregunta sin embargo no quiero que este zoom se haga más largo les invito a que contacten a la persona que les invitó que vayan a nuestros canales de YouTube y que empiecen a ver la información completa de la compañía y que se unan a nuestra gran familia de Expert Moment que tengan muy buenas noches saludos a todos y felicidades por el trabajo que juntos estamos haciendo hoy es el pre lanzamiento de Expert Moment y seguro estoy que vamos a llegar muy lejos gracias a todos saludos y gracias por ser parte de esta nuestra gran familia saludos que estén muy bien y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos